Buenos días hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa nuevamente este domingo, ¿verdad? Y en esta mañana pues tenemos, ¿verdad?, el privilegio nuevamente de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Es que hermoso el canto, dice, ¿verdad? Mi corazón confiado está en ti porque yo te conozco, ¿verdad? Debemos de estar confiados en el Señor, ¿verdad?, porque lo conocemos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a conocerlos cada día más. En esta mañana pues tenemos este título, ¿verdad?, un grano de mostaza. Y es lo que leímos, ¿verdad?, esta lectura aquí en Lucas 17. Y voy a leer el versículo 5, ¿verdad?, donde los discípulos le dicen al Señor, aumentanos la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y qué necesidad de los discípulos también, ¿verdad?, de decirle al Señor, aumentanos la fe. Estaba leyendo también una historia de una mujer, ¿verdad?, que al día siguiente, un día iba a volar, pero ella era muy ansiosa, ¿verdad?, y le daban terror los vuelos, pero era necesario ir en este vuelo. Entonces no pudo dormir. La noche anterior al vuelo, llegó la mañana, ¿verdad?, y aquella mujer toda nerviosa, toda preocupada, llegó, ¿verdad?, se montó en el avión, iba bajo, había tomado algunas pastillas para controlar los nervios. Se sentó en su silla y cuando estaba sentada, de pronto apareció un niño con una zafeta, un niño de unos ocho años y se sentó a la par de ella. Aquella mujer iba aterrorizada, comenzó el vuelo, ¿verdad?, y el niño a la par de ella. De pronto le dieron una hojita para dibujar, ¿verdad?, para entretenerlo, y el niño comenzó a dibujar. Más adelante del vuelo también sacó un juguete y comenzó a jugar, pero en medio del vuelo, pues se puso feo el vuelo, ¿verdad? Las bolsas de aire comenzaron a mover aquel avión y aquella mujer estaba súper asustada, ¿verdad? No, hasta no dejó escapar de algunos gritos de los pasajeros, ¿verdad?, cuando aquel avión se sacudía. Hubieron varios gritos, ¿verdad?, y entonces, pero el niño, tranquilo, no se alteraba, no se preocupaba, ¿verdad? Pues ya a las dos, tres horas del vuelo lograron aterrizar, ¿verdad?, y la mujer, pues, súper nerviosa, se suspiró, agradeció, ¿verdad?, a Dios haber aterrizado y le preguntó al niño, niño, le dice, qué vuelo más terrible el que tuvimos, ¿verdad?, y vos nunca te asustaste, ¿cómo hiciste para no asustarte en el vuelo? Y el niño la quedó viendo y le dijo, fácil, mi papá es el piloto, ¿verdad?, mi papá es el piloto. Y es entonces lo que los discípulos están acá con el Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómoro, desarráigate y plántate en el mar y él os obedecería. ¿Verdad?, entonces, pues, es lo que los discípulos le están pidiendo al Señor, aumentanos la fe. Siguiente, por favor. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos dice allá en 11.1, ¿verdad?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, esta palabra viene del griego pistis y es una palabra relacionada con creer, ¿verdad? Entonces, cuando decimos fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer, ¿verdad?, es creer. El Señor tenía que reprender con frecuencia a sus discípulos por su carencia de fe en su andar diario, ¿verdad? Y ellos están necesitados de esto, ¿verdad? Por eso le dicen, aumentanos la fe, aumentanos el creer. Por eso allá en la barca, ¿verdad?, cuando está la gran tormenta, el Señor está dormido, lo despiertan, Señor, no, te da cuidado que perecemos acá. Y el Señor se despierta y reprende al mar y se hace gran bonanza y se calma la ola y el viento. Y se dice a los discípulos, ¿y quién es este que aún el mar y la ola y todo le obedece? Porque estaban aprendiendo a conocer al Señor. Por eso es que el Señor con frecuencia los tenía que reprender por su carencia de fe en su andar diario. El creyente debería tener fe en el Dios viviente con respecto a todos los detalles de su vida diaria. Y es lo que el Señor estaba enseñándole a sus discípulos, ¿verdad?, a que ellos pudieran depender de Él cada día, en cada momento de su vida. ¿Verdad? Y es por eso, pues, que también ellos, entendiendo su necesidad, le dicen al Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a creer, ayúdenme en credulidad, le dijo otro una vez al Señor, ¿verdad? Entonces, crecer espiritualmente significa ser cada vez más dependiente de Dios. Y eso es lo que entonces el Señor estaba queriéndoles enseñar a sus discípulos, a que cada día fueran más dependientes de Él. Por eso es que esta solicitud, pues, de los discípulos, ¿verdad?, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Crecer espiritualmente significa ser cada vez más dependientes de Dios. Siguiente, por favor. En el texto de hoy, Jesús nos exhorta a la fe, ¿verdad?, este texto que vemos aquí, ¿verdad? El Señor les dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podría decirle a este árbol, ¿verdad?, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Y, pues, toma ahí la imagen o la ilustración de ese granito de mostaza. En el contexto de los discípulos y de Jesús, el granito de mostaza era el más pequeño que ellos podían conocer. Aquí quizás nosotros podríamos decir un granito de chía, ¿verdad?, en nuestro contexto, como es chiquitita, ¿verdad? Y le dijo al Señor, basta con un poquito, basta con un poquito como el granito de mostaza, ¿verdad? Entonces, el Señor nos exhorta a que tengamos fe, a que creamos, ¿verdad?, porque ahora que vimos lo que significa, ¿verdad?, creer. El Señor nos exhorta a que creamos, la fe en la misericordia de Dios que perdona nos capacitará para superar las dificultades más grandes que haya para perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad?, porque todo se origina desde el principio en el 17, ¿verdad?, cuando le dice el Señor, es imposible que haya tropiezo, ¿verdad?, y también lo insta más adelante a perdonar, ¿verdad?, mirad por vosotros mismos, dice el 3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, ¿verdad? Entonces, en esta necesidad, ¿verdad?, de los discípulos le hacen esta gran solicitud, Señor, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Entonces, el Señor nos ayuda, ¿verdad?, para que nosotros podamos creer, ¿verdad?, para que podamos nosotros vivir esta vida más dependiente de Él, para que podamos estar seguros que el Señor está con nosotros. Jesús llama a sus discípulos a resistir el pecado, a proteger al débil y a perdonar a quienes nos hacen daño. Eso lo vemos, pues, del 1 al 4, ¿verdad? Y esta exhortación provoca temor en sus discípulos, quienes se preguntan, ¿cómo podrán obedecer las enseñanzas de Jesús? ¿Verdad?, ¿cómo podemos obedecer esto? Que esto es difícil para nosotros. Señor, aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Esa es la solicitud de los discípulos, ¿verdad? Señor, aumenta nuestra fe porque es difícil que podamos hacer esto si vos no nos ayudas, si vos no estás con nosotros. Entonces, por eso los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe, porque saben que para vivir con provecho en el mundo, para proteger al débil y para perdonar a quienes nos ofenden, necesitamos de fe. ¿Verdad?, necesitamos creer que el Señor está para ayudarnos, ¿verdad?, que el Señor nos va a ayudar en todas nuestras necesidades, en todos nuestros problemas, incluso en esas debilidades, ¿verdad?, que están manifestando los discípulos en este caso, ¿verdad? Entonces, aumentanos la fe, dicen los discípulos, y Jesús les responde que sí, que necesitamos fe. Basta un poquito de fe para hacer grandes cosas en el nombre del Señor, ¿verdad? Con un poquito, le dicen, con una semillita de mostaza, con una fe del tamaño de una semillita de mostaza, se pueden hacer grandes cosas si ustedes creen, ¿verdad? Si ustedes confían, si ustedes creen, el Señor nos puede ayudar, que el Señor está con nosotros, entonces sí se puede hacer muchas cosas. Entonces, la fe es ciertamente, es don de Dios. Veamos lo que nos dice ahí Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, ¿verdad? Por gracia sois salvos, por medio de creer, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Por eso la palabra nos dice, por la fe, la fe es ciertamente un regalo de Dios. Por gracia, por regalo del Señor, somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, por medio de creer en el Señor Jesucristo. Por eso es que dice aquella palabra, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa le dijeron al carcelero en Filipo, ¿verdad? Pon tu confianza en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario y serás salvo tú y tu casa. Porque la fe es ciertamente un regalo de Dios también. Bueno, y ya viendo ahí en Hebreo 11.1, ¿verdad? Nos encanta la primera lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Qué bonito lo que nos dice Hebreo 11 allá con la primera lista, pero ya con la segunda lista del versículo 36, muy poco nos identificamos. Dice en el versículo 36, Hebreo 11.36, otros experimentaron vituperios y azotes y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Pero esa segunda lista, estos héroes de la fe también, ¿verdad? Narra, describe todo lo que los hermanos padecieron, esta segunda lista, ¿verdad? Siempre nos identificamos con la primera, ¿verdad? Por la fe Jacobo al morir, ¿verdad? Por la fe José, por la fe Moisés, pero esta segunda lista es muy poco reconocida, ¿verdad? Y quizás muy poco gustada, ¿por qué? Porque habla del sufrimiento también que tuvieron estos héroes de la fe, ¿verdad? Pero que confiaron en el Señor, ¿verdad? Pusieron toda su confianza en el Señor, creyeron en las promesas que el Señor les daba, ¿verdad? Así pues en esta mañana, hermanos, nosotros también tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra esperanza en el Señor, ¿verdad? Como el niño de la historia, ¿por qué no te asustaste? Le dijo la mujer, pues porque mi papá es el piloto, ¿verdad? Pues igual nosotros, nuestro Señor es nuestro piloto, ¿verdad? En esta vida que nosotros llevamos. Hay pruebas, sí, hay dificultades, pasamos angustias y cuántas cosas, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros confiemos, ¿verdad? Que confiemos en Él, que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades delante de Él, ¿verdad? Que confiemos que Él es el piloto de este avión, ¿verdad? Y que vamos bajo el cuidado de Él a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, ¿verdad? Que se presentan en la vida, todas las situaciones que pasamos, ¿verdad? El Señor es nuestro piloto, el Señor es nuestro jefe que va delante de nosotros, ¿verdad? Cuidándonos siempre en todo momento, a pesar de enfermedades, a pesar de situaciones económicas difíciles, a pesar de situaciones familiares difíciles, ¿verdad, hermanos? El Señor, pues, va siempre con nosotros y nos dice lo mismo, ¿verdad? Que le dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿verdad? Podríamos hacer y ver grandes cosas en nuestra vida, si ponemos nuestra confianza en el Señor. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor sabe, ¿verdad? Las dificultades, los problemas, las enfermedades que cada uno de nosotros estamos enfrentando en este momento, ¿verdad? Él está muy atento a lo que a nosotros nos sucede, pero entonces nosotros pongamos nuestra confianza, en el Señor, ¿verdad? No importa cuál sea la situación, ¿verdad? El Señor está con nosotros. El Señor no nos abandona, ¿verdad? Y ha prometido eso, estar con nosotros siempre, hermanos. Así que en esta mañana, pues, que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Que nosotros cada día confiemos más en Él, ¿verdad? Que podamos, ¿verdad?, estar seguros. Cuando hacen esa petición los discípulos, aumentanos la fe, Señor, ¿verdad? Entonces, sí, el Señor responde y nos ayuda, ¿verdad?, a aumentarnos la fe, que podamos confiar cada día más en Él, que pongamos nosotros nuestra confianza, nuestra esperanza es el Señor. Así que en esta mañana, hermanos, que el Señor nos bendiga, que podamos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor que está cada día al lado nuestro. Muchas bendiciones para todos en esta mañana.